Música Que Dios le bendiga El Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna El mismo lo dijo Y los discípulos lo declararon así Dijeron Señor a quien iremos Si no es a ti que tienes palabras de vida eterna Las palabras del Señor Jesucristo Son valiosas Y hay que tenerlas en cuenta ¿Qué dijo el Señor Jesucristo Con respecto de que debemos hacer Las personas que creemos en Él Que somos seguidores de Él Bien Ser un seguidor o ser un discípulo Del Señor Jesucristo realmente le da un sentido Y un propósito a nuestra vida Es un propósito claro Es un propósito definido Es un propósito bueno Cuando el Señor Jesús ascendió Que se fue para estar sentado a la diestra del Padre Él dio instrucciones precisas Acerca de que debemos hacer los discípulos Que creemos en Él Y que hoy registrado en el Evangelio de Mateo Un momento antes de Él irse Son sus últimas palabras Aquí en la tierra Como una dirección para todos los seguidores del Señor Jesús Mateo 28.18 El Señor Jesucristo dijo Toda autoridad me ha sido dada En los cielos Y en la tierra Y por tanto Por esa autoridad que me ha sido dada Vayan Hagan discípulos A todas las naciones Bautícenles En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñenles que guarden Todas las cosas Que yo les he mandado Y yo les voy a acompañar en esta tarea Hasta el fin del mundo Son instrucciones claras Que debemos seguir Los discípulos del Señor Jesucristo Usted cree en el Señor Jesucristo Es un discípulo Usted sigue a Cristo Estas son las instrucciones Que debemos seguir como línea Para nuestra vida Aquí vemos Pasos importantes que debemos seguir Bueno Bautizarnos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es necesario que nos bauticemos Y que lo hagamos de esta manera A aprender Y aplicar Las palabras Y los mandamientos De nuestro Señor En nuestra vida Y naturalmente Compartir eso con otros Para ser discípulos Y que ellos Inicien de nuevo el ciclo Se bauticen Aprendan las palabras Sigan lo que el Señor Jesucristo dijo Lo enseñen a otros Y así sucesivamente Generación Tras generación Quiero aclarar Lo siguiente A alguien esto Le puede parecer fanático Pero quiero aclarar Que no es así Es sencillamente Las instrucciones del Señor Son sencillamente Sus palabras Y vale la pena Tenerlas en cuenta Le pregunto ¿Cree usted En el Señor Jesucristo? ¿Es usted Seguidor del Señor Jesucristo? Bien Pues esto es lo que El Señor Jesucristo dijo Que debíamos hacer Quiero animarlo A que usted lo siga así Y a que sea obediente A sus palabras Dios les bendiga Que tengan un excelente día Gracias por ver el señor Jesucristo ¡Gracias por ver el señor Jesucristo! 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 ¡Gracias por ver el señor Jesucristo!